lo que vamos a poner primero en el marco más allá de por qué argentina lo hace lo hace por la comunión ideológica, el negocio, todo lo que fuera de San Pablo, el grupo de Puebla y toda la cocinada que sabemos que es una zona pero vamos al punto base de esto que nos puede dar pie para abrir otro campo dentro de lo mismo es el asunto de la justicia internacional esta carta, como todas las otras cartas, denuncias, testimonios sobre estructuras, sobre violaciones a los derechos humanos desde aquella, introducir a Chávez como criminal de lesa humanidad el primer presidente en ejercicio, el ser denunciado como criminal de lesa humanidad ante el Instituto de Roma cada una de estas cosas simplemente forman parte de un expediente venezolano de un expediente venezolano, entonces esa carta llegó, está ahí como expediente de Venezuela y se le votará en un lado de la carta que Argentina decidió cambiarla si alguien es decente, colocará que el cambio, que Argentina la retiró porque hubo un cambio de gobierno, una visión ideológica similar a la de la estructura que tiene control sobre Venezuela si alguien es decente, quiere decir alguna verdad en eso el asunto es todo, todo eso que nombramos hace rato forma parte del expediente venezolano ese expediente venezolano es importante si el expediente como tal es importante ese expediente va a detener a Maduro no para nada, va a detener al chavismo no para nada, va a servir hoy para que los países que se colidan en esta en esta, se coluden en esta cochinada tan tan impresionante tengan algún tipo de freno esa es la realidad de la justicia internacional la justicia internacional en el caso real de lo que significa un régimen como el chavista lo único que se hace en cada una de estas denuncias es expediente, expediente y expediente expediente que tienen que quedar que tienen que quedar claro sobre ese tipo de violaciones de derechos humanos expedientes que tendrán un peso político mañana de acuerdo a la salida o la forma en que se extraiga la tiranía extraerse porque para evitar ese expediente la oferta del guiado en el plan de salvación que es también parte de la oferta que es desde el inicio del chiste del interinato en 2019 está en el marco de la impunidad ok entonces siendo la impunidad la oferta política principal del guiado para este acuerdo de salvación como cualquier otra pendejada que la oposición pueda ofrecer en alguna eventual negociación la impunidad más bien para que la gente lo pueda entender de manera clara cada acción de ese gobierno de oposición ofreciendo algún tipo de negociación hace que aquel expediente sea aún mucho más más entonces que Argentina retirara la carta es nada comparado con la increíble oferta de impunidad salvaje que ofrece la estructura opositora para con el gobierno por supuesto y eso hay que repetirlo de manera clara si yo soy dueño del país si controlo todo el negocio si puedo seguir viviendo de la tribulación si tengo el país desarmado y la gente no protege si tengo todo un anillo de seguridad de oposición que controla a través de los medios la desesperación de la sociedad si controlo el juego del narcotráfico si para más estoy presionado por los carteles de la droga para que no suelten y cambien nada de lo que está en el país para adicionar la mafia minera también tiene un control sobre mí aparte del que tengo en el control cada uno de esos puntos tiene que irlo sumando digan que demonios puede ofrecer esa ridícula oposición para negociar con el gobierno entonces para que el gobierno tenga ganas de decir me voy no importa el tamaño de impunidad que ofrezca el gobierno que ofrezca la oposición para con el gobierno aún no es lo suficientemente satisfactorio cuando tú estás tan increíblemente cómodo ejerciendo el proceso de destrucción de Venezuela o sea como Estados Unidos a través de Juan González el director señor del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental dijo vamos a incrementar la presión sobre el régimen de Venezuela para que haya elecciones justas queremos que el proceso de negociación lleve a elecciones justas y a la democracia y Estados Unidos dará su apoyo en este sentido supongo que este señor cuando habla de democracia se refiere a la propuesta de Guaidó a Enrique Capriles que aunque advirtió que faltan condiciones para celebrar elecciones en Venezuela le dio su respaldo al señor guiado supongo que también se refiere a lo que dijo María Corina ha marcado que los venezolanos y los demócratas de Occidente deben tener la seguridad que cuando existe una mesa de negociación para la liberación de Venezuela ahí va a estar vente Venezuela y ahí voy a estar sentada yo con esta gente hablamos de elecciones libres y justas con todas las condiciones que está poniendo Maduro fin de sanciones que devuelvan el dinero que se le dio al guiado eso es libre y transparente y aún así por supuesto frente a cada una de estas ofertas ridículas Maduro se para frente a sus realidades con toda la negociación esto es lo que yo quiero lo que yo quiero es que me quiten las sanciones porque hay una cosa muy importante tú sabes que increíblemente hay un sector del país increíblemente pendejo que acepta la mentira tan gigantesca que dice que el plan de acuerdo el plan de salvación nacional está hecho a solicitud de Maduro porque Maduro quiere entregar tú puedes creer ese absurdo tan ridículo y que hay venezolanos que lo crean que sean tan increíblemente pendejos como para creer algo así entonces por supuesto de Maduro hace lo propio se ríe y se burla entonces coloca cosas que ni siquiera dependen de esa estructura de oposición dependen estrictamente de la voluntad del que impone las sanciones y el que mantiene congelado a discreción fondos que pertenecen a Venezuela pero en realidad no se lo quieren ni terminar de dar el guiado y por supuesto se los van a seguir negando al régimen de Maduro entonces Maduro hace que se vea aún mucho más ridículo al guiado porque no puede llegar a ninguna de las condiciones que el gobierno solicita lo cual te reafirma el hecho de que todo el juego de esta mesa de negociación como la anterior como la anterior como la anterior como la anterior como cualquier otra solo están para traerle beneficios al chavismo no importa si mañana te dicen que es una mesa para la liberación de Venezuela tú estás enfrentando una tiranía comunista a la cual no tienes absolutamente nada que ofrecerle que se le sea como mínimo atractivo ¿por qué? porque lo tienen todo y con la comodidad de tenerlo todo eso es un asunto muy importante y volvemos a la comunidad internacional y a la justicia internacional como un ejemplo el presidente de Sudán en su momento fue tuvo un auto de detención por parte de la Corte Penal Internacional ese hombre se paseó por toda Europa tranquilo muerto iba para su país cuando quería se sentaba mataba a gente volvía a salir armó una guerra dividió el país en dos la nación más nueva del mundo en Sudán del Sur que es un estado fallido que es simplemente destruido es porque él sigue haciendo lo que le da la gana en el ejercicio del gobierno hasta que le dio la gana entonces esa es la realidad del valor del accionar real de la justicia internacional estamos hablando de Sudán estamos hablando de la riqueza nosotros estamos hablando del increíble acompañamiento internacional que significa ser socialista y destruir una nación en nombre del socialismo para que el mundo aplaude no estamos hablando del control que ejerce el foro de Sao Paulo ni del grupo de pueblo no estamos hablando de poder ir en votos de la internacional socialista en cada uno de los mecanismos en cada uno de los gobiernos que pueden ejercer algún tipo de presión a través de la Corte Penal Internacional simplemente estamos hablando de la realidad de lo inútil del accionar de la justicia internacional cuando se tratan de presidentes presidentes usurpadores presidentes legitimados a la fuerza presidentes legítimos de origen en realidad no tiene la más mínima importancia y eso es parte también del increíble desastre que estamos viviendo en el país hoy vamos a entrar ahorita más de frente a lo que es Venezuela y lo que está sucediendo con este asunto de tanto el plan de salvación nacional como la oferta de revocatoria creo que fuimos claros y especificamos completo este giro de 360 grados que estamos viviendo si alguien duda a estas alturas que el guiado vino a reinstitucionalizar la tiranía y a garantizar una nueva forma de que la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía no está entendiendo absolutamente nada de la estructura política que está viviendo la nación o el ejercicio propio del gobierno frente a esta realidad el gobierno está cómodo feliz tranquilo técnicamente reconocido por todos los países que lo desconocieron el gobierno tiene al país sometido destruido y la gente no puede reaccionar porque simplemente tiene que sobrevivir el país tuvo un foco de desesperación en el 2018 en el 2018 la boya de presión estaba fuerte se había quedado claro lo increíblemente inútil de la asamblea nacional estaba muy muy claro el proceso de destrucción en el cual estábamos unidos la hiperinflación estaba increíblemente disparada todo eso tenía al país con la presión alta realmente encendida que pasó todas las ratas irresponsables más allá de las que están en la asamblea nacional todos los generadores de opinión empezaron diciendo en diciembre del 2018 la importancia de las decisiones que vaya a tomar la asamblea nacional y le dieron de nuevo a esa esa cloaca la oportunidad de poner algo como el guiado el país está muy mal está muy 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 mal hoy yo escribía un tweet que creo que es muy importante recalcar cuando hablamos de que todos los que han participado a cualquier cargo de elección todos los que han jugado a la democracia toda la estructura comunicacional que ha hecho posible la difusión de esa mentira que han hecho el llamado al voto toda la estructura académica que ha matado la lógica ha escultado la verdad para darle piso y cuerpo a la mentira todos negaron que el problema fue sin honor todos hicieron posible la destrucción de Venezuela voto a voto eso es importante que el país termine de asimilarlo para poder reestructurar el mañana con una base muy clara la primera es fundamental entender el que en ese lote en ese lote inmenso de todos no es un formal colaboracionista es un perfecto inútil para la lucha política puede tener altísimas capacidades en sus especialidades no lo tenga no tiene increíbles capacidades en sus especialidades muchos de ellos tienen grandes capacidades para la administración pública en los cargos de la burocracia necesaria para hacer que un país funcione pero en el pensamiento político el entendimiento de las realidades ideológicas el entender como reaccionan los pueblos en comprender la geopolítica internacional y los intereses ideológicos de las mismas el avance económico de las situaciones el comprender que es un concepto revolucionario tienen la misma capacidad que el reguetonero que llevaron a la asamblea nacional hablarle al país porque esta asamblea nacional que todavía sobrevivió por allí tuvo entre sus ponentes un reguetonero hablarle al país después pusieron a hablarle al país a un guerrillero comunista para que le hablara al país sobre cómo luchar contra una tiranía comunista de manera democrática cuando él se quedó sordo volando gente matando venezolanos entonces esto es lo que han hecho estas ratas con un país entonces más allá de la estructura política que hacía había en la asamblea nacional que permitió cada una de estas cosas y habló cada una de estas cochinadas y se rió de cada una de estas cochinadas está esta otra parte la estructura comunicacional que ha hecho posible que esa y cada una de esas cochinadas le laven la cara y la estructura académica que le ha dicho a la población desde desde ir a no hay rincón donde la mentira no haya llegado la reserva moral del país se tuvo que callar vestirse de colores dedicarse a cualquier otra cosa frente a la cantidad de gente repitiendo mentira tras mentira porque hay un punto que es muy importante entender la mentira es diseñada toma hay una dirección esta la colombia la mentira es ejecutada por una serie de personajes que tienen la estructura política la estructura comunicacional para hacerlo la mentira es aceptada por una gran cantidad de gente que tiene la capacidad y el deber de haber dicho basta esto no se debe aceptar no lo hicieron y la mentira es totalmente debil y defendida por el que necesita que alguien de esa estructura superior le haya dicho no aceptes la mentira le dijeron tómalas por eso es que las responsabilidades hay que estructurarlas muy bien el pueblo ha sido increíblemente irresponsable si hasta decir más y es igual de imbécil políticamente hablando el que votó por Chávez el que salió a aplaudir al guiado exactamente igual de políticamente imbécil no era ley quien lo hubiera no era pero tanto para que Chávez tuviese piso político como para que una ridiculez tan increíble como el guiado tuviese su propio piso político hay una élite política comunicacional y académica que traicionó a Venezuela es importante que el país traicionó a Venezuela el país tiene que despertar ante eso si quiere recuperar a Venezuela porque las bases del mañana no pueden venir con tal semejante contaminación volvemos a repetir el colaboracionista es una cosa el idiota políticamente son todos los demás el país tiene que aprender a pensar para que te sirve un colaboracionista y para que te sirve un idiota políticamente para conseguir la vida como fue que esta gran cantidad de idiotas llamaron a votar una y otra vez como es posible que se hayan aceptado caricaturas ridículas como a Díaz Cárdenas Rosales Capriles Leopoldo Leado como es posible que Venezuela esté en esta situación simplemente tiene que ver este chiste esta salvajada constante esta ridiculez constante y como se llegó a esta ridiculez gracias a esa estructura que va mucho más allá de los 4 o 5 nombres políticos que siempre la gente quiere recordar no es tu profesor universitario es el tipo que escuchas en la radio todas las mañanas es el loco que ves de vez en cuando un programa de televisión ellos hicieron igual de edad porque de política entienden lo mismo que aquel reggaetonero que llevaron entienden lo mismo que cualquier policero de la que la política la política es tan importante que cuando se le deja a esos tienes esto cuando el país ha sido tan increíblemente irresponsable como para durante todos estos años vestir de democracia esta desgracia esta imposición de esta tiranía es porque el país necesita de una élite de una dirigencia que va más allá de la estrictamente política que le diga verdades que la guía hacia el futuro no toda nuestra estructura política comunicacional y académica mintió de manera descarada para llegar a eso es una realidad que cada venezolano tiene que asumir tragarlo a eso y empezar a identificar y decirle a la gente zapatero para su trabajo zapato usted es un extraordinario neurocirujano siga abriendo cerebro pero no esté metiendo ideas estúpidas en la cabeza de los demás y así en cada uno de los departamentos ingenieros hagan buenos edificios usted es un ingeniero que sabe de política demuestre usted llamó a votar usted no tiene ni la más mínima idea de lo que se ha hecho en este país usted es un extraordinario médico demuestre sus capacidades médicas excelente su capacidad usted como dentro de sus capacidades médicas evaluó como manera correcta el plan arriba dentro de Chávez usted es un imbécil porque usted avaló la penetración cubana y así tiene que empezar a reaccionar el venezolano si quiere cumplir con las bases del mañana después de que se extraiga la tierra el venezolano tiene que sincerarse y asumir su realidad fue usado fue tonto pero mira hacia arriba quien lo impulsó para hacerlo y ahí podrá ir entendiendo como deslastrar esta porquería y construir a Venezuela tenemos un país por recuperar y una nación por construir para hacerlo tenemos que dejar atrás todo lo que nos pago aquí España recibió el corrido formal de Venezuela para extraditar a Leopoldo López ¿crees que pasará algo? mira en lo particular por supuesto no creo que vaya a pasar nada en realidad no considero que España se vaya a echar esa raya internacional no porque Sánchez no quisiera darle esa satisfacción a Maduro sino por la raya internacional que significa entonces los Estados Unidos también juegan en ese cuadro y les volvió a recordar a España que dame el pollo dame el pollo si tienes capacidad de entregar venezolano entrega este pero dame el pollo entonces dame el pollo Carvajal ¿el juego está en el patio de España? si no con España con hacerse los locos como siempre lo hace cualquier estructura socialista tiene y todos serán felices entonces aquí que es lo que vemos parte de una interesante campaña publicitaria dentro de la campaña electoral de Leopoldo López así de simple si el gobierno hace el favor de que esa gente sienta que aquello es el líder opositor el que de verdad al gobierno le teme y por eso el gobierno quiere ponerlo en el patio en el patio en el patio en el patio Gracias por ver el video